La última estupidez de Burger King que ha conseguido ofender a los cristianos. Burger King ha lanzado una campaña publicitaria que ha recibido oleadas de críticas por utilizar la religión cristiana para vender más de sus productos. El director de marketing ha utilizado algunas de las tradiciones de Semana Santa y algún que otro guiño a Jesucristo para tratar de vender hamburguesas veganas, como este spot publicitario donde se puede leer Vegetal de mi Vegetal. Es una de las campañas en las que ha trabajado, pero también hay otra en la que se puede leer Tomad y comed todos de él que no lleva carne. Una campaña que puede que muchos la vean como un éxito, mientras otros como un auténtico fracaso. Lo que está claro es que ha supuesto un hito.